Má, má, desiste en la dueña de mi cama, má, la que deja mi cuerpo en llamas, ninguna otra me importa, yo no quiero a otra, no, no. Má, má, desiste en la dueña de mi cama, má, la que deja mi cuerpo en llamas, yeah, ninguna otra me importa, yo no quiero a otra, no, no. Que me hiciste, de esa forma en mi vida te metiste, como si nada a mí. Má, má, desiste en la dueña de mi cama. Má, má, desiste en la de mi cama. Má, má, desiste en la dueña de mi cama.